¿Qué pasa, gentiles? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Paupeblo. Hola, cancioneros, ¿cómo estáis? Es que hoy tengo que explicar una cosa, porque dos universos paralelos hoy, hoy, se fusionan. Gentiles, resulta que yo estoy de profesor en Instituto Canción y este año estoy subiendo un vídeo cada mes a las redes sociales de Instituto Canción Barcelona. Instituto Canción, para los gentiles que no lo sabéis, es una escuela de música cristiana donde formamos líderes adoradores que impactan a la gente de este mundo. De la misma forma, cancioneros que me veis ahí en Instituto Canción, pues tengo un canal de YouTube en el que subo vídeos. Y dije, ¿por qué no presento a los amigos de mis amigos? ¿Por qué no presento a esta gente para que se conozcan? Así que si tú me estás viendo en YouTube, que sepas que aquí abajo tienes la página de Instituto Canción Barcelona para que puedas ir y ver este vídeo también allí, darle like y compartirlo desde Facebook. Y si me estás viendo desde Facebook, pues ve corriendo a mi canal de YouTube y haz el favor de suscribirte. Bien, para los gentiles es normal verme aquí dentro, pero para los cancioneros me suelen ver grabar en la escuela y no aquí en mi cuarto. Resulta que se acercan las vacaciones navideñas. Navideñas. Viva la Navidad porque comemos mucho, mucho, mucho. Pasamos tiempo en familia y eso es increíble. Es una época donde tenemos más presente a Jesús porque se encarnó, ¿sabes? Y es como que Jesús se hace presente en las relaciones familiares, en las comidas familiares, en dar regalos a la gente que valoras, en las reuniones especiales en la iglesia, en la obra de Navidad de los niños. Pero ¿qué pasa con las vacaciones navideñas que no estás en el Instituto Canción y los gentiles ya no estáis estudiando? Y estás en tu casa, aquí, en tu cuarto. Eh, ¿ahora sabéis por qué grabo desde el cuarto? Pues es un momento para tener intimidad con Dios. Vas a tener más tiempo estas vacaciones navideñas, vas a tener más tiempo que aprovechar, no te aburras. Porque aunque la escuela de adoración para por vacaciones, en la intimidad continúa la adoración. Espera. No, espera. En la intimidad empieza la adoración. Porque Jesús, antes de servir al pueblo, antes de ir a hacer milagros, antes de ir a predicar, lo que hacía era subir al monte y adorar al Padre, y orar al Padre. Esa era la intimidad que Jesús tenía y era el motor de su servicio y ministerio. De la misma forma, tu adoración empieza en la intimidad. Cómo adores en público, cómo lleves un tiempo de alabanza, cómo prediques o ores, solo va a ser un reflejo de la intimidad y el tiempo en intimidad que has pasado con Dios. Así que, ¿por qué no aprovechas que en estas fechas vas a tener un poco más de tiempo, vacaciones, días de fiesta, y tienes un poco más de intimidad con Dios, un tiempo más íntimo en el que puedas orar y leer la palabra? Voy a darte algunos tips de cómo puedes pasar tiempo en intimidad con Dios. Coge tu instrumento, el instrumento que tocas, si es que tocas algún instrumento, y adora a Dios con la herramienta que tienes. No centres ese tiempo en la práctica del instrumento, sino en crecer espiritualmente, en conectarte con el Padre. También puedes hacer esto si no tocas un instrumento o si no te apetece tocar el instrumento. Puedes ponerte música de tus cantantes favoritos, música de adoración que te ayude a conectar con Dios. Marcos Witt, Marcos Brunet, Marcos Barrientos, Marcos Vidal, Quique Pavón... Oh... Ha cortado el rollo totalmente, totalmente. Algo que a mí me ayuda a conectar con Dios es leer la palabra y orar en la dirección en la que va el texto. Tú lees un texto, ves lo que le pasa al personaje, ves cómo te puedes identificar y luego oras en esa dirección. Así puedes sacar conclusiones de la Biblia, aplicarlas a tu vida y crecer y acercarte más a lo que el Espíritu Santo quiere decirte. Estas son algunas de las herramientas que puedes usar para tu tiempo de intimidad con Dios. Para mí son tres consejos esenciales de cómo acercarte a la presencia de Dios en tu habitación. Para los cancioneros el reto de este mes es aprovechar bien el tiempo de estas vacaciones de Navidad y poder tener tiempo de intimidad con Dios. Los gentiles os podéis sumar a este reto con la gente de Instituto Canción. Si eres de mis gentiles favoritos y quieres que profundice más sobre este tema de la intimidad, déjalo en un comentario aquí y haremos más vídeos sobre el tema de intimidad con Dios. A los cancioneros ya sabéis que os voy a preguntar si habéis cumplido el reto, así que, ojo. No olvides seguir a la página de Instituto Canción Barcelona también en Instagram. No olvides suscribirte a mi canal de YouTube. No olvides compartir el vídeo en todas las redes sociales. Y nos vemos la semana que viene, el mes que viene, en un nuevo vídeo de Zopablogs, en el reto del mes de Instituto Canción. ¡Un abrazo! Y ojo, porque te preguntaré si has cumplido el reto. Es súper difícil, súper difícil. Esto de mezclar dos universos es súper difícil. Nunca más.